Nos hemos congregado en este día para darme gloria La música tocamos, las voces elevamos para darme gloria Un son de júbilo ha llenado este lugar Con el propósito de su nombre levantar Alabadle, alabadle solo a él Adorale, adorale, él ha sido fiel Cantar la gloria de su nombre pues es digno de exaltar Declaremos a los pueblos de su amor y majestad Alabadle, adorale, adorale a Jesús el rey Las manos levantadas, corazones hacia el cielo esperando Sin duda lo sabemos que su presencia se está manifestando Al sentarse sobre el trono de nuestra adoración Dejamos que él gobierne sobre toda creación Alabadle, alabadle solo a él Adorale, adorale, él ha sido fiel Cantar la gloria de su nombre pues es digno de exaltar Declaremos a los pueblos de su amor y majestad Alabadle, adorale, adorale, a Jesús el rey Nos hemos congregado en este día para darle gloria ¿Cuántos vinieron para darle honra? Si la música tocamos, las voces elevamos para darle gloria Un son de jubilor ha llenado este lugar Con el propósito de su nombre levantar Alabadle, alabadle solo a él Adorale, 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 él ha sido fiel Cantar la gloria de su nombre pues es digno de exaltar Declaremos a los pueblos de su amor y majestad Alabadle, adorale, adorale, a Jesús el rey Las manos levantadas, corazones hacia el cielo Te esperamos, te esperamos Señor Sin duda lo sabemos que su presencia se está manifestando Al sentarse sobre el trono de nuestra adoración Dejamos que el gobierno sobre toda creación Alabadle, adorale, 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 él ha sido fiel, muy fiel Cantar la gloria de su nombre pues es digno de exaltar Declaremos a los pueblos de su amor y majestad Alabadle, adorale, adorale, a Jesús el rey Adorale, 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 él ha sido fiel, muy fiel Cantar la gloria de su nombre pues es digno de exaltar Declaremos a los pueblos de su amor y majestad Alabadle, adorale, adorale, a Jesús el rey Alabadle, adorale, adorale, sólo a él Adorale, adorale, él ha sido fiel, para con todos nosotros ha sido fiel el rey Alabadle, adorale, 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 a Jesús el rey Alabadle, adorale, 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 a Jesús el rey Alabadle, adorale, adorale, a Jesús el rey Alabadle, adorale, 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 ad